Hoy me levanté contento, me siento fenomenal Con el ritmo que te traje pa' que baile el cha 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 Hoy me levanté contento, me siento fenomenal Con el ritmo que te traje pa' que baile el cha 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 Dale pa' atrás, dale pa' atrás Mano es sin cura y comienza el cha 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 Dale pa' atrás, dale pa' atrás Mano es sin cura y comienza el cha 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 Izquierda, izquierda rompe cadera, cadera tírate un paso Un paso a la derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda rompe cadera, cadera tírate un paso A la derecha, derecha Un pasito por aquí, un pasito por allá La nota la tengo en la mitad Un paso violento, bailando en la madura no es cuento Cadera criminales con brutales movimientos No se sale de la pita y de repente toma el tiempo Dale con el papá, es el momento Si lo machaca te machaco, como fiera yo te ataco Suena el riki riki taco taco Fóngatelo taco taco cocolecale calaco Dale con el racco racco Brinca, brinca, brinca maco que este ritmo está meñaco Y berraco Hoy me levanté contento, me siento fenomenal Con el ritmo que te traje pa' que bailes cha-cha-cha Hoy me levanté contento, me siento fenomenal Con el ritmo que te traje pa' que bailes cha-cha-cha Astrumas, gózalo énfasis Pa' la cima Human Star Company La compañía de los reptilianos Óyelo Oye énfasis Human Star Company César Cordero La voz Gracias por ver el video.